Bueno, yo viviéndome con ese cuadro, a lo foco estaría envidioso. Todo lo que hemos estado comentando aquí evidencia lo bajo que nosotros hemos caído como sociedad. Una plataforma sin contenido pero con morbosidad coge todos los likes del mundo. Unos buenos movimientos sin vestidura coge todos los likes del mundo. Un mensaje moral no coge un solo like. Es una situación que como sociedad evidencia que en los valores morales y éticos hemos caído bien bajo. El comportamiento está por el piso. Bueno, a propósito de candidato oficialista, yo quiero compartir algunas cifras que Guido colgara en su tweet. Y si quieren que sometan a Guido, eso lo hace la responsabilidad de él. Lo primero es que a cualquiera de ustedes le es bien difícil conseguir un préstamo en el banco de reserva. O en cualquier entidad bancaria, cualquiera financiera o cooperativa. Porque tiene que tener garantía, tiene que tener una serie de cosas. Y lo otro es que nosotros vemos el progreso, el logro de adquirir cosas y lo vemos como un ejemplo. Como debe de verse cuando se trata de personas que con su trabajo arduo, día a día que vemos entrar y salir, se ve que va alcanzando cierta holgura económica. También sabemos de las familias tradicionales ricas que hay en el país. Eso lo sabemos. Y sabemos quiénes son. Que esa fortuna bien pudieran estar cuestionada en aquellos tiempos de dónde empezaron. Y otras que se hicieron paso a paso y aprovecharon oportunidades de mercado. Pero yo quiero empezar con el tweet número uno que Guido envió a su correo, que yo le enviaré aquí a producción. El número uno. En el 2012, señores, la inversión en aeronaves de Elidosa, de acuerdo a la declaración jurada que hiciera Gonzalo Castillo en el 2012, era de 242 millones de pesos. Eso fue en el 2012. Entra Danilo en el gobierno de 2012 y entra Gonzalo como ministro de Obras Públicas. Y ya para el 2018, seis años después, el incremento llegó a 1.662 millones en helicópteros. Y llegó a 2.499 millones en avión. Ambas inversiones hicieron un total de 4.122 millones de pesos en solamente seis años. Yo quiero que me pregunten a mí qué empresario puede lograr este milagro. Si fue que encontró un barco encallado en las profundidades del Atlántico, de aquella riqueza que sacaban los españoles de nuestra isla, o tal vez de la ruta de las Indias, para lograr este desempeño tan abrumador. Es un ejemplo de eficiencia, es un ejemplo de crecimiento económico. Es una locura con relación a las inversiones y a los buenos fondos. Yo estoy seguro que esas compañías que fueron beneficiadas con 11.500 millones de pesos en asfalto, alguna venita tenían. Esos préstamos en el banco de reserva, alguna mano mágica tenían. Ese aumento desproporcionado de la fortuna, alguna mano mágica tenían. Esos contratos con Odebrecht 6, en específico, que no han sido aclarados ninguno. Y esas sobrevaluaciones que hicieron por más de 100 mil, por más de un 100%, no hay ninguna declaración. Y esas tan buenas relaciones con Venezuela, que tiene esa compañía, todo eso, a los foques no le preguntó absolutamente nada, absolutamente nada de eso. Y va a preguntar. Y va a preguntar. El pencofoque es que le dicen. Y va a preguntar. Y la última parte que envié. El último tweet, este de Taveras Guzmán. Taveras Guzmán. El banco de reserva. Póngamelo ahí. El banco de reserva, para leerlo. No, no, no. El de Taveras Guzmán, el último que envié. Ese, el banco de reserva, dio préstamo a Gonzalo por 1.600 millones sin garantías. Caramba. Así cualquiera. Y la compañía Moli, la que hace fumigaciones de noche, está en el mismo edificio de las corporaciones del candidato oficialista. Y también, está como garantía prendaria, para el candidato conseguir préstamo. Hay un vínculo estrecho. Totalmente estrecho. Y oigan bien esto, señores. Los ingresos de esa compañía en el 2019, fueron de 2.175 millones de pesos. Los ingresos. 2.175 millones de pesos. Y solamente transportaron 2.500 personas. 2.500 pasajeros. En el 2019. En helicópteros y aviones y vainas de esas. 2.175 millones de pesos de ingresos. Y solamente transportaron 2.500 pasajeros. A 870 mil pesos por persona. En el 12 era una de las compañías más chiquitas de aquí, del Caribe y de Centroamérica y Latinoamérica. Y en seis años, ha venido a ser la compañía más grande. Y lo que yo me pregunto es, personas intelectuales del PLD de Danilo, personas conscientes, personas honestas que hay ahí. ¿Qué hacen siguiendo esto? ¿Qué hacen promoviendo esto? ¿Qué hacen detrás de esta maramaña? En vez de ser un proyecto político, es un proyecto económico. Un proyecto económico para seguir sangrando a la nación dominicana. Bueno, si nos fueran a hacer a todos ricos, vamos a llegar al Banco de Reserva con un proyecto fiable. Y vamos a pedir fondos sin garantía, a pedir prestados sin ninguna garantía. Y vamos entonces a dejar que todo el que tenga esa intuición de proyectos así, que puedan ser progresistas, pues se desarrollen. Y ya somos todos ricos. ¡Qué buena inversión! Pero no, esto pertenece a un proyecto político. Y si usted coge todas esas empresas, entre las mañas, en esa telaraña de ese consorcio, esos cuatro mil y pico de millones de pesos, el valor de los bienes en helicópteros y aviones, quedarían cortos. Usted lo pisotea. A la cantidad y volumen que alcanzan esas compañías que en apenas seis, siete años han logrado este milagro económico. Yo he pasado muchísimas veces por Bonao y no he alcanzado el éxito a Santo Domingo. Usted también. Todo se verá clarito. Todo se verá clarito cuando aclare, como un manantial claro. Usted ha pasado muchísimas veces por Bonao y ha llegado a Santiago y no ha encontrado el éxito. Aquí hay miles de empresas familiares que han guayado la yuca de sol a sol por años. Y apenas pueden comer arroyo y habichuela. Aquí hay cientos de familias que vienen de castas pudientes que pueden demostrar de dónde viene su riqueza. Que no han alcanzado ese milagro. Entonces, me sigo preguntando. Si vale la pena continuar con lo que están haciendo. Si vale la pena darle a este hombre la oportunidad de gobernar este país. Y dice él en su alocución que tuvo con los foques. Que en cien días, en noventa días, va a hacer el milagro económico para que este país esté igual que como estaba antes de la pandemia. Y dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL y todos los organismos internacionales y nacionales de economía. Que para recuperar la economía después de esta pandemia, se necesita mínimo año y medio a dos años. Sin corrupción o en su mínimo, porque no va a desaparecer de una vez. En su mínimo. Con buenas inversiones. Con buen tacto de inversión y calidad en la inversión. Y sin robos. Y sin robos. Para poderla recuperar. Y este hombre viene y le dice a este pueblo que lo cree que es un pueblo que no sabe de nada. Que en tres meses él va a florecer. Y dice muchos cuartos, muchos cuartos. Todo el mundo. Hablándole utopía. ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe de lo que aquí hace falta? Ahora, lamentablemente, como sociedad, hemos caído bien bajo. Pero tenemos la oportunidad de reivindicarnos moral y éticamente. Y entre todos, provocar un cambio real en nuestra sociedad. De más oportunidades. De mejores condiciones. Que no la tengan la oportunidad de solamente los políticos. O esos tipos de políticos trepadores. Que arrebatan a otros. Porque en su mismo partido. Otros con mejores talentos y condiciones. Con 30 y 40 años ahí guayando la yuca. No han podido lograr. Lo que este milagro económico ha logrado. Y ahora comprendo. Es un proyecto económico. No político en favor de la nación. Qué lamentable. Muchísimas gracias, Fulvio. Por tu tiempo.